Y un total éxito fue el desfile militar que se llevó a cabo el pasado 20 de julio en el municipio de Arauca. Los colegios también participaron con sus bandas de guerra y músico marciales. Con una ofrenda floral en el parque principal del municipio de Arauca, se dio inicio a la conmemoración del desfile militar del 20 de julio. Allí participaron las autoridades militares y civiles de esta región del país. Bloque de banderas. El grupo de mando de la 18ª Brigada del Ejército Nacional. Bloque Policía Militar. ...de reacción inmediata en actos que atenten contra la tranquilidad pública. Seguiremos con los colegios de Arauca y del mundo. La 6ª Brigada Policía Nº 5, esta unidad militar, se transformó en diciembre de 2017, ya que el conflicto del país ha cambiado y de fecerlo en intuición cada vez mejor a sus capacidades. Grupo Enterecta. Eso me va a invitar a separar mi batallón de ingenieros General Rafael Navas Pardo, que se encuentra ubicado en el municipio de Tama. Fecha en que los colombianos nos vestimos de gala para conmemorar los sucesos ocurridos en 1810, día en que nació el sueño de la libertad para los colombianos. Hoy, los colombianos, y especialmente nuestro pueblo araucano, reconocen en nuestras Fuerzas Armadas las instituciones más prestigiosas, porque están formadas por valientes hombres y mujeres. Pero, así como el pueblo colombiano y los araucanos reconocen esa heroica, hoy, nosotros rendimos un homenaje al pueblo colombiano y al pueblo araucano, con este desfile militar de policía y con esta ofrenda floral, donde también han vinculado las bandas de músicos marciales de las instituciones educativas. Para agradecer la confianza, el cariño y ese apoyo incondicional con cada uno de los miembros de las Fuerzas Militares y Policía Nacional. Mientras tanto, el gobernador del Departamento de Arauca, en su intervención, dijo que la patria sigue herida por el secuestro del gerente de Encerpa, Leonardo Atalla. Hace su paso frente a la tarima, la banda marcial del Colegio de España. Se acerca el bloque de GAULA Militar Arauca. El bloque pelotón montado del Batallón de Artillería Nº 18, General José María Mantilla. 302 kilómetros de río de Navegable. De igual forma, imputa operaciones cordiales propias de la Infantería de Marina. La patria sigue herida. La patria sigue herida porque hijos del pueblo siguen secuestrados. No puede ser libre mientras uno de ellos, o dos, o tres, o cuatro, estén secuestrados. Lo seguimos recordando y seguimos buscando los caminos para hacer posible que el sueño verdadero de la libertad sea posible. Por otra parte, el alcalde de Arauca durante su intervención le hizo un homenaje a los lanceros que participaron en esta gran batalla. la patria. Gracias a todos. La banda de un formato por estos grandes proyectos de diferentes iniciativas y de las políticas de la comunidad. Bloque de Poder Nacional de Vigilancia Comunitaria Pueblo Padrante. Continúa el bloque especialidades. Se aproxima el guía hacia niños. Un momento que hace referencia al lenguaje de libertad, a la valentía de nuestros próceres y martes y el ahijo con el que nuestros compatriotas representaron y continúan representando y llevando a la cúspide a Colombia, nuestro país. Hoy podemos mirar hacia el pasado para rendir justo homenaje a quienes dieron puesta en marcha nuestra transformación política. Aquellos que entregaron su vida para que hoy en día tengamos nuestra libertad, nuestra democracia viva, porque la democracia de Colombia está viva. El desfile militar salió desde el monumento del obelisco y realizó un recorrido por toda la calle 15 hasta tomar la carrera 24 y luego llegar a la plazoleta de la Alcaldía Municipal de Arauca.